Ahí va con mi amor padre, esa canción de esa canción. Si acaso te preguntan la causa de ese adiós, no te preocupes. Diles que te traicioné, yo a tu amor eres sin ti, y por eso ya te vas. Diles que te traicioné, yo a tu amor eres sin ti, y por eso ya te vas. No te preocupes si hasta puedes olvidarte, si otro amor te recibirás. Que yo jamás te olvidaré, que yo jamás te olvidaré. No eres sin verdad, si la noche de un día mi canción te despertará. No te preocupes si hasta puedes olvidarte, si otro amor te recibirás. Que yo jamás te olvidaré, que yo jamás te olvidaré. No te preocupes si hasta puedes olvidarte, que yo jamás te olvidaré. Jamás te olvidaré, jamás te olvidaré. Eso.